Benjamín El Benjamín y su peinado Voltea Benjamín Es el Roque Cholo Roquero Cholo Por supuesto que no Saluda Benjamín Saluda Benjamín Cuando sea grande Y esté como la Renata Le vamos a recordar Entonces volvió a tocar la puerta Fiesta se abrió sola Frente a sus ojos Le pon un tapabocas y póntelo Esta madre pinche Ya no sirve Ya no le pone stop Mira la ceja Mira una ceja Ya no le pone stop No le pone stop No No es posible No se no No le pone Lanza un fuerte golpe No crees que se orine Con esas historias No es compartido Natalia no digas tonterías Continúa Continúa Por supuesto